Hola, bienvenidos a mi viaje. Mi familia y yo fuimos a Portugal. Este fue un foto de mi padre, emana y yo. Nosotros paramos en España en nuestro camino a Portugal. Nosotros fuimos comer en Madrid, España. Yo comimos tapas. Este es mi familia de mi padre. Nosotros encontramos en Lisbon, Portugal. Este es mi abuelo, abuela, tía, hermana y padre. Yo nunca conocí mi tía antes de viaje. Este es mi primo, Buga. Buga es 16 años. Él jugó fútbol. Él vivió en Lisbon con mi tía. Cuando Buga y yo joven, nosotros nadamos en la mar. Este es una marina. Nosotros dormimos en un hotel sobre la marina. Mi abuelo y abuela tuve una casa en Lisbon. Ellos vivieron en Lisbon para toda su vida. En el restaurante, nosotros comimos muchas comidas de mar. Este es anguila. Y yo. Este fue el camarón y ostras. No me gusta la comida de mar. Me gusta la carne y papas fritas. Este fue mi abuelo y su hermano. Ellos buscaron lo mismo. El hombre a la izquierda vivieron en Dallas, mientras el otro hombre vivía en Portugal. Este fue una foto de mi abuelo y mi hermana. Nosotros caminamos cerca del mar. Fue muy bonita. Me gusta pasando el tiempo con mi abuelo porque él era muy interesante y generoso. Esto fue todos mi familia. Nosotros no siempre le vamos bien. Pero nosotros adoramos unos a otros. Adiós.